Hace rato te quería ver Y no había podido encontrarte Extraño tu movimiento Ese pasito lento Que me gusta Es que mi flow se gusta Quiero tenerte cerca Todo de ti me llena Y me encanta Tu carita de santa No sé qué haría Si un día Tú ya no estás Tú ya no estás Ven y baila conmigo Suavecito Ven y quedámonos Bien suavecito Ven acércate a mí Así sea un poquito Te necesito Te necesito Go conmigo ¿Qué puedo hacer yo para tenerte cerca? Yo soy el Mercedes y tú eres la meta Doy lo que sea por verte contenta Te invito a Miami a pasar mi jeepeta Nena daría lo que fuera Tú solo dime, yo pongo la cuenta Pago lo que quieras, hago lo que quieras Lo único que quiero es que tú seas sincera Vamos a conocernos bien Primero una cita Primero una cita, tomamos coctel Después si me dejas nos vamos al hotel Te regalo una noche de placer, bebé Suavecito Ven y querámonos bien suavecito Ven acércate a mí así sea un poquito Te necesito Te necesito Te necesito Go conmigo Dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Pero te quiero tener Dime qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Pero serás mi mujer Yo sueño contigo cada anochecer Y aunque no estés al amanecer Sé que tú eres para mí Sé que tú eres para mí No te puedes esconder Yo sé que me quieres ver Así que vente pa' acá Qué vamos a hacer No sé qué haría Si contigo no puedo bailar No Ven y baila conmigo suavecito Ven y querámonos bien suavecito Ven acércate a mí así sea un poquito Te necesito Te necesito Te necesito Go conmigo Tengo tu movimiento Ese pasito lento Que me gusta El que mi flow se ajusta Quiero tenerte cerca Todo de ti me llena Y me encanta Tu carita de santa Tengo que disculpas Tengo que hacer Tú Te necesito Te necesito Te necesito Tú Tú Tu Tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!